Este año hay muy buen panorama del invierno, pero de continuar las lluvias podrían registrarse pérdidas en la cosecha del frijol, sobre todo para aquellos agricultores que adelantaron sus siembras antes de que iniciara dicho periodo lluvioso, dijo Wilgen Gómez, promotor en agroecología. Porque el frijol es un rubro que no necesita mucha humedad, mientras que esto le fortalece al maíz, porque el maíz está en su etapa de desarrollo y ellos sí requieren bastante humedad en la etapa de desarrollo y en la etapa de floración. Recuerda que algunos pequeños productores sembraron en seco, o sea, se adelantaron antes de comenzar el invierno. A esta etapa ahorita, el maíz está en una etapa de desarrollo, estas lluvias le están cayendo bien. Pero aquí el campesino, el pequeño productor que sembró en seco, adelantado, posiblemente el frijol debe estar en una etapa de desarrollo más o menos. Pero sí le ayuda un poco, pues si sembró en la ladera, sí. Y esperemos que esta temporada pase lo normal. Asimismo, manifestó que es importante aprovechar este invierno con la cosecha de agua, sobre todo en el corredor seco. Estas vaguadas que están ahorita presentando, esto permite la captación de agua en aquellos lugares donde no hay para consumo humano o para sistemas de riego. Noticias 12, Darlen Tellez.